Mensaje institucional de los guionistas de humor de España. En nombre de todos los guionistas de humor de España y en el mío propio, queremos agradecerte todos los chistes que nos has dado. ¡Gracias, Paquirín! ¡Ano, perdón, Kiko! Paquirín. Ay, perdón, la costumbre. ¿Hacemos otra? Ningún Kiko Rivera ha sido dañado durante la grabación de este vídeo.